Hola, soy Elena, soy psicóloga y creadora de Elemental. También soy practicante de Reiki Usui y Reiki Karuna, barras de Access Consciousness y facilitadora de ceremonias sagradas. Aparte, también soy coach de cambios de hábitos y espiritualidad. Pues básicamente todo tiene que ver con el autoconocimiento, tiene que ver con el mantenerte fiel a ti, creer en tus ideas, en tus sueños y no dejar que absolutamente nadie te apague. Reconocer tu luz, reconocer tu sombra y seguir trascendiéndola, trabajando en ti todos los días ser tu mejor amiga, todos los días empezar con tu rutina de bienestar emocional donde quieres realmente crear una vida que a ti te apasione y a ti te llena. Atraes lo que eres, no lo que deseas. Si algo en tu vida no se está dando alguno de tus sueños, volte a ver tu historia. Ahí están los mensajes, en tu misma historia están los mensajes de tu misión de vida, que es lo que vienes a traveseder y a trabajar para que estos sueños se den.